Buenos días, me llamo María Cristo de Andeganzo, soy profesora del área de construcciones navales. En primer lugar, darles la gracia a los profesores que han intervenido en esta píldora, profesores del área de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación. El nombre de la píldora, los motores duales en buques mercantes. En primer lugar, un pequeño índice, un primer punto la introducción. En segundo lugar, las diferencias con respecto de los motores diésel, a modo de una manera muy resumida. Y por último lugar, un tercer punto resumen. Los motores duales, también llamados motores mixtos o motores bicombustibles, se desarrollaron a partir del motor diésel convencional durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos por la disponibilidad de grandes cantidades de gas natural a muy bajo precio. En estos motores, la mezcla de gas y aire se comprime hasta una presión propia de los motores de diésel y el auto encendido, preencendido y detonación. Segundo punto, diferencias con respecto a los motores diésel. Existen tres diferencias muy características con respecto a los motores diésel. En primer lugar, el sistema de regulación de caudal de aire. En segundo lugar, sistemas de inyección de combustible auxiliar. Y por último lugar, el sistema de gobierno. Primer punto, sistema de regulación de caudal de aire. A cargas parciales, es necesario reducir el caudal de aire que entra en el cilindro para mantener el dosado y así obtener una buena inflamabilidad. El sistema más sencillo para regular el caudal de aire sería colocar una válvula de mariposa montada en el conducto de admisión de aire. En el caso de los motores diésel, los motores, perdón, de dos tiempos, se disminuye el caudal de salida del soplador de barrido y en los motores de cuatro tiempos sobrealimentados, se desvía parte de los gases de escape. Segundo punto, sistema de inyección de combustible auxiliar, bomba de inyección duple. El más pequeño, en este caso en los motores duales, se suele utilizar un tipo de bomba que se le conoce con el nombre de bomba de inyección duple. El más pequeño, como bien aparece en la figura, tenemos dos tipos de émbolos. El más pequeño exclusivamente para la inyección piloto y el más grande, para la inyección principal, con capacidad para inyectar hasta el 100% de combustible líquido requerido a plena carga. Tercer punto, el sistema de gobierno. El esquema más sencillo consiste en regular estos caudales independientemente definiendo dos modos de operación. Uno de operación con gas e inyección piloto y otro de operación diésel convencional. Finalmente, el tercer punto, el resumen. La ventaja de operar con un motor dual es que se reducen las emisiones debido a las bajas temperaturas de combustión alcanzadas. Tienen bajo consumo de combustible y permiten operar el motor a mayores relaciones de compresión y, por lo tanto, aumentar la eficiencia térmica del motor. Y, por último lugar, una desventaja es que aumentan las emisiones de CO, haciendo necesaria la utilización de un catalizador de oxidación a la salida de los gases de escape del motor. Finalmente, darles las gracias a todos los profesores que han intervenido en esta píldora, profesores del área de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación. Gracias.